Hola, soy José Lafarga, soy el artista fallero, soy el artista fallero de la falla subeca literatura Zorin. Primero que nada, mandaros un saludo para las noticias de Hamer en Mesa Reyes. Y nada, contaros un poquito de qué va esta película que estamos montando este año. El lema de la falla se llama Spanglish. Es un lema que nos lleva a darnos un paseo por Inglaterra y por España, por todas las historias que han ocurrido entre los dos países a lo largo de la misma, a lo largo de la historia. Partimos desde un punto en el que el boceto, el proyecto, es la fotografía del momento, aquí al 23 de mayo de 1533, cuando Enrique VIII le arranca la corona a Catalina de Aragón para darse la anabolena. A partir de ese momento estamos encabronados con los ingleses y pensamos que son nuestros enemigos, y ellos también, y eso. La falla hace un recoge, aparte de todo lo que es la fachada exterior, tenemos las escenas, y ahí la falla lo que hace es recoger lo que es nuestra vida cotidiana, porque si no nos damos cuenta, tenemos que ser ingleses a toda costa, y tenemos que ser ingleses a toda costa, y tenemos que hablar inglés, tenemos que coger modas inglesas, y siempre estamos pendientes de Inglaterra. La falla lo que reivindica es un poquito el hecho de querer ser españoles, de querer ser valencianos, y que ya está bien de todos los sajones. Por eso lo ponemos en solfa, no lo ridiculizamos, porque cada cultura tiene lo suyo y es muy bueno, pero sí que queremos que la gente sepa que en España hay cosas tan buenas como en Inglaterra. Bueno, ¿cómo está yendo esta planta y qué podemos ver ya en el cuarto día, si no me equivoco, de esta planta? ¿Puede ser, José? Es el segundo, son dos días de transporte y dos días de planta efectiva. Sí, al fin y al cabo son cuatro, tanto tan importante, no sé si es más importante empezar a plantar o que se transporte todo bien y llegue en condiciones, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, son dos días de planta muy intensa porque nos acompaña mucho el tiempo, nos acompaña mucho el tiempo, la climatología es buena y las piezas están encajando todas. La falla tiene una composición muy difícil que por eso, vamos, el motivo de empezar tan rápido ha sido tener la seguridad de que la falla iba a estar conforme toca. Ha sido muy difícil, hemos salvado todas las complicaciones con esa previsión de tiempo y ahora nos encontramos de cara a un final de planta bastante, bastante plácido. Bueno, tenemos aquí este señor de aquí, por el cual te he preguntado antes, ¿quién es? Cuéntanos. Vamos a ver, aparte de todos los conflictos habidos entre ingleses y españoles, también estaban los mismos conflictos que tenían los ingleses con su iglesia. Thomas Cramer, el cardenal, es el que se encarga de poner a la iglesia anglicana en su sitio y a la católica en el suyo, que al fin y al cabo es como ha ido pasando la historia y es lo que es actualmente. Bueno, arriba de Thomas Crown tenemos a una bella mujer. ¿Quién es esta bella mujer? Esta bella mujer es la responsable de esta falla, porque es Ana Bolena, es la que manejando los hilos de la mano de Enrique VIII, pues consigue que éste le quite la corona a Catalina de Aragón y se rompan los lazos que había entre las dos monarquías. Bueno, también tenemos aquí a Enrique VIII, ¿no?, que está acompañado de... De Catalina de Aragón, él la tiene en brazos y está en el momento en que le quita la corona para dársela a la perversa Ana Bolena. Bueno, y por último ya tenemos ese remate principal, ¿a una altura de cuántos metros? Pues estamos cerca de los 18 metros de altura. Impresionante. Tenemos ahora el arco que corona la falla, no, que soporta lo que coronará luego la falla, porque arriba del arco tenemos una pequeña sorpresita que nos vamos a desvelar hasta el día 14. Bueno, pues las noticias de Javier Mesarrech estarán ahí y esperamos descubrir contigo todas estas sorpresas y disfrutar de tu planta. Muchas gracias, José Lafarga, y enhorabuena por esta falla del 2015. Muchísimas gracias a vosotros y por haber reparado a mí para que os explique todo esto.